La bandera blanca y verde Vuelve tras siglos de guerra A decir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Andaluces, andaluces Levantaos, levantaos Pedid tierra y libertad Sea por Andalucía libre España y la humanidad Los andaluces queremos Volver a ser lo que fuimos Hombres de luz Que a los hombres Calma de hombre le dimos Andaluces, andaluces Levantaos, levantaos Pedid tierra y libertad Sea por Andalucía libre España y la humanidad Sea por Andalucía libre España y la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!